¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Toñi Moreno. Ayer hablábamos de esa polémica entrevista con Cepeda, que digamos que el cantante se rió un poco de ella, prácticamente diciendo que no la conocía, entre otras cosas. Y luego también, al día siguiente, una entrevista con Roy, en la que también el chaval se rió un poco de ella, ¿no? Aunque fue una entrevista más amable. Llega un momento que me da pena a esta mujer, siempre estamos hablando de ella por polémicas absurdas, siempre es objeto de críticas por sus errores y también en la prensa sale muchas veces por noticias un poco extrañas de que si estuvo con María Casado o si no, o si incluso estuvo con Mariló Montero, que se me enteré otro día, con unas fotos en las que se le ve a Toñi de la mano de Mariló, ¿no? Digamos que la prensa es muy dura con esta mujer y hay que reconocer que es una presentadora blanca, en el sentido de que se ve que no tiene maldad ni es del perfil de Telecinco, ¿no? Por antonomasia. Ella está luchando un poco por su espacio. Hoy vamos a hablar de un triste secreto que me entré hace poco, que me parece muy anecdótico, de que cómo esta mujer ha empezado de la nada para llegar a donde está, ¿no? Es una de las pocas presentadoras de Telecinco que se lo ha currado. Ya sabéis que ha tenido mucho éxito, primero con programas en Andalucía, en Canal Sur, y luego también en Televisión Española con Entre Todos, donde el programa fue cerrado casi también por la polémica de ayudar a la gente como lo hacía, ¿no? La forma de pedir dinero y demás no estaba muy bien vista y la polémica y la política hizo cerrar el espacio. Pues bien, hoy toca hablar de un episodio anterior a todo esto, de cuando hacía reportajes por el mundo, ¿no? Y una vez, digamos que se complicó un poco la vida en un reportaje en Bolivia, del que no ha querido mucho hablar de qué se trataba, pero digamos que estaba ella y una cámara, y llegó un momento que las iban a requisar. Entonces Toñi decidió guardar la batería de la cámara entre sus partes, ¿no? Para que pudieran seguir grabando el documental y no tuviesen que volver con las manos vacías. Pero el problema fue que la pillaron, ya me imagino el momento, porque la cara de Toñi, digamos que no es precisamente la de saber mentir muy bien. Y digamos que acabó una noche en el calabozo, tuvo un gran susto, ella confesó en su programa una vez, porque lo contó así por encima, de que fue un episodio un poco oscuro para ella, pero que de todo se aprende y que estos momentos malos son los que te hacen, no sé, crecer un poco, ¿no? Profesionalmente. Quieras o no, estas cosas son las que te hacen ser periodista de verdad, cosa que no pueden decir muchísimos de Telecinco, porque directamente han salido de realities o han sido elegidos a dedo por la directiva directamente para sentarlos en la silla, ¿no? Y en ese sentido, chapo por esta mujer, todo hay que decirlo, ¿no? Tristemente, en la prensa, como os decía, solo la recuerdan por sus errores, pero poco a poco se está haciendo un sitio sin darnos cuenta, ¿verdad? Quiero que comentéis qué pensáis de Toñi Moreno, qué opináis de ella. Suscribiros con campana, darle like al vídeo, compartir el vídeo si os ha gustado. Y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.